Como Caído del Cielo, es una nueva película de Netflix que promete llenar esta Navidad de música y de amor. Está inspirada en algunos de los momentos musicales y cinematográficos más importantes y característicos del ícono mexicano Pedro Infante. La cinta la protagoniza Ana Claudia Talancón y Omar Chaparro, quien además interpreta las canciones en esta película. Felicidad Beleira conversó con el actor mexicano y aquí le presentamos la plática. Voy a enderezar la vida de Pedro Guadalupe. ¿Cómo estás, Omar? Estoy muy impactada, tengo que decirte. ¿Esa es tu voz? Esa canción que escuchaste ahí, sí, es mi voz. Bueno, intentando cantar como lo hubiera cantado Pedro Infante, porque ese es un tema inédito. Bueno, obviamente yo, que soy mexicana y te veía en muchas cosas, estoy acostumbrada a verte haciendo comedia y te vi como más dramático. Pero estás entrando en otro personaje, es así. Totalmente, felicidad. Mira, uno como actor siempre busca que lleguen proyectos nuevos y sobre todo que lo desafíen a hacer cosas distintas. Y pues este personaje llega a mi vida, como el título de la película, llega caído del cielo para mí, porque siempre he sido fanático, real, real. Fanático de Pedro Infante, entonces fue un proyecto divino para mí. ¡Guau! Bueno, pues te tengo que preguntar, ¿ya cantabas o recibiste un entrenamiento especial para esta película? Yo canto desde los siete años. Canto feo, pero he cantado toda mi vida. Tengo muchos años tomando clases de canto, pero específicamente para esta película, pues, tuve dos coaches que estuvimos trabajando muy, muy duro durante dos años para poder intentar... ¿Dos años? Igualar, igualar el matiz y la voz inigualable de Pedro Infante, ¿no? Pero sí, di mi máximo esfuerzo. Eso sí te lo puedo garantizar. Pues mira, probablemente desde el cielo te llegó inspiración del mismo Pedro Infante. Y quería preguntarte si todavía te queda algo de esa inspiración como para que me cantes tantito algo de tu canción preferida. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. ¡Guau! Omar, danse súper bien. ¡Qué bonito cantas! Y además, ¿sabes qué? Llegó en un día muy especial, que lo sepa la gente. Se ve estrenar como Caído del Cielo el mero 24 de diciembre a través de Netflix, el día de Nochebuena. Sería bonito cenar en familia y después todos juntitos sentarse a verla, ¿no? Omar, ¿eso vas a hacer tú o ya la vieron en tu casa? En la premier me llevé a mis papás y estaban felices. Estaban llorando, pasándose los Kleenex al minuto cinco de la película. Pero sí, obviamente, la voy a pasar en México con toda mi familia y nosotros la vamos a ver el 25. El 24 cenaremos, abriremos los regalos. Y el 25 en el recalentado, todos en pijama, vamos a ver esta película que se recomienda sobre todo para ver en familia. Se la recomiendo ampliamente porque van a recordar lo que fue y lo que sigue siendo Pedro Infante en nuestra cultura. Pues ahí lo tiene. Podemos copiarle su plano, Omar Chaparro, para este 25, sentarnos todos juntitos a ver Caído del Cielo, para sentir bien rico en el corazón aquellos que recordamos. Hemos visto películas con Pedro Infante. Muchas felicidades, Omar. Qué bonito papel y qué bonito cantas. Muchas gracias, felicidad. Te digo que tú y yo tenemos algo en común que le hacemos honor a nuestro nombre. Tú por felicidad y yo por lo chaparro. Un abrazo hasta Los Ángeles. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias a Felicidad Veleira por esta entrevista. A Omar Chaparro recuerde que el estreno de Como Caído del Cielo es este 24 de diciembre en Nochebuena. Miembros de la comunidad judía de Jersey City inundaron las calles para darle el último adiós a dos de las víctimas del tiroteo dentro de un supermercado kosher de esa localidad. Gracias.